Hola, para crear un formulario de Google basta entonces con acceder a una carpeta dentro de Google Drive y pulsar en el botón de nuevo, luego vamos a formularios de Google y tenemos tres opciones formulario en blanco, cuestionario en blanco cuando queremos hacerlo estilo examen o evaluación y desde una plantilla, desde una plantilla o de una plantilla ofrece muchas alternativas ya preestablecidas que los invito también a explorar por su cuenta, en este caso vamos a estudiar formularios en blanco cuando damos clic, él nos permite o nos pregunta que si queremos crear el elemento de una carpeta compartida esto se vea que yo tengo mi carpeta compartida, si usted no la tiene compartida no le saldrá este mensaje damos clic en crear y compartir y aquí tenemos entonces nuestro nuevo formulario lo primero que vamos a hacer es ponerle un título, entonces en este caso vamos a diseñar una encuesta relacionada sobre transporte en la zona metropolitana y aledañas y aledaños a ella listo, zona metropolitana, estamos hablando de la zona metropolitana de Risaralda bien, después de ponerle el título, entonces ya podemos iniciar con nuestras preguntas vamos a ver cada uno de los tipos de pregunta uno por uno y bueno, los invito a seguir esta secuencia de videos muchas gracias